Facebook, esta transmisión, este programa de cocina, claro que sí, si querés la receta completa andate al final de todos los ingleses, dale, dale, pot de váteres please, por favor, bueno, arrancamos con la primera preparación, vamos con este pan 100% natural, tengo aquí una cacerola, le voy a agregar un poco de agua, mirá Martín lo que es esta locura, vamos a hacer una leche de coco super instantánea, ¿cuánto de agua? está preguntando la gente, seguro, media hora, media hora iba a decir, me están arreglando tu casa Martín, ¿no? por ahí están pasando una moto, dale, dale, vaya a cerrar la ventana, mirá, mirá, acá está, acá, 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 en este momento estoy haciendo qué? leche de coco y ¿sabés qué Isaac? ya voy a agradecer a mis amigos de Vibra, claro que sí, te cuento que para todas mis recetas yo uso los recipientes de Vibra de acero quirúrgico por sus inigualables cualidades, hoy por ejemplo estoy utilizando el recipiente más pequeño de la línea, este sí, el más pequeño, ¿para dónde lo puedo poner? para acá, mirá, lo dejo acá, claro que sí, para que lo veas, este es el más pequeño, es ideal para hacer sopas y pequeñas porciones como por ejemplo guisos, pastas y todo lo que vos querés, es un gran comodín, conoce más sobre los recipientes Vibra en Facebook y en Instagram, búscalo como Vibra Riqueza Interior, ya está, listo, pumba, ahí tenemos hecha la leche de coco, si querés la podés entibiar, si no la dejas a ellos, me más, lo voy a dejar prendido el fuego, ¿sabés qué? la voy a entibiar un minuto nada más, un minuto, no es tanto, 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 ¿sabés? vale, vamos, segunda, ahí está, Milly, eso, bueno, Milly, gracias, gracias, sí, lo que tenés que hacer es simplemente eso, amasás y listo, vamos, entonces, agregamos, seguimos con la receta, vamos ahora con la parte líquida de la preparación, acá yo tengo aceite de coco, el aceite de coco que lo podés reemplazar por aceite de girasol, aceite de oliva, la grasa que vos tengas, acá tengo extracto de vainilla natural, vinagre de manzana, ¿y te acordás la leche que hicimos? esta leche Martín que hicimos al comienzo del programa, que la preparamos en dos minutos nada más, bueno, listo, seguimos con mi jarra de Gimpost, arroba Gimpost en las redes sociales, che, me pueden nombrar, ¿no? a ver si la gente de Gimpost me puede dar algún descuento o algo, ¿no? che, yo estoy comprando la jarra porque Pablo la chivió durante todo el programa, ¿eh? y estaría buenísimo, vamos a agregar la leche vegetal, la leche que vos utilices, obviamente, acá nosotros no nos vamos a meter con la leche que cada uno usa y mezclamos, acá, fíjate, yo voy a mezclar, si es necesario le voy a agregar un poquito más de harina, de lo que dice la receta, pero un poquito, no mucho más, primero vamos a mezclar bien, 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 ahí, fíjate, ahí vamos, en este recipiente vibra, mirá, quedó líquida, bueno, vamos a agregarle apenas, miren, agregamos una, dos cucharadas, ¿eh? dos cucharadas, como nosotros no pesamos, lo hicimos todo con el medidor, obviamente, que vamos a tener un error de más o menos el 10%, más el error que tiene siempre la harina integral, entonces, miren lo que es esta textura, ahí va, ven ahí, un poquito más, una cucharada más, nada más, ¿eh? con una cucharada más, estamos bien, ahora sí, listo, estamos, esto ya listo para el horno, entonces,